Hola, bienvenidos. Esta es la segunda parte de la compra semanal. Compré un kilo de papa que fueron $16 pesos. Estuve comprando $5 pesos de chile serranito, una cebolla que fueron $3 pesos, un kilo de jitomate que fueron $12 pesos. También estuve comprando queso que fueron $20 pesos y queso ranchero que fueron $10 pesos. En mi alacena tengo un poco de frijol, no tiene mucho tiempo que me lo regalaron y por lo mientras no me preocupo de frijol. También estuve comprando jamón, fueron $10 pesos y son unas rebanadas. También estuve comprando detergente de 500 gramos. Este tiene un precio de $22 pesos. Y también compré lo que es otro detergente de 250 gramos con un precio de $12 pesos. Estas fueron las compras y nos vemos en un próximo video.